Los 670 que están usando esos pañales desechables, ninguno se ha desintegrado. Horrible. Y todas esas millones y millones de niños que siguen usando pañales desechables, siguen echándolos. ¡Ay! ¡Ay! ¡No accede! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Bájense! 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 ¡Oh Dios! ¡Santo Dios! ¡No se suban! 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 Señoras y señores, vamos a una pausa. Acabaron de ocurrir, acaba de ocurrir un asesinato. Atención, la policía de Puerto Rico pasa aquí frente a la emisora en este momento. ¡No se suban! ¡No se suban! Ya se fueron, pero por favor, la policía de Puerto Rico, pasen por aquí por la emisora. Acaban de ocurrir un asesinato frente a la emisora y acabaron de escuchar todo esto. Así que vamos a una pausa. Atención, la policía de Puerto Rico, pasen por aquí por la emisora y acabaron de ocurrir un asesinato. Atención, la policía de Puerto Rico, pasen por aquí por la emisora y acabaron de ocurrir un asesinato. ¡No se suban! 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 Para seguir feliz Tratemos de recuperar ese pasado Cuando la vida se vio mejor en ti y en mí Quiero saber si lo perdimos todo Quiero saber si lo que queda es poco Para volver I think you again Donde nuestro amor lo salvaría todo Quiero saber si lo perdimos todo Quiero saber si lo que queda es poco Para volver al sitio aquel Inesperado de nosotros Quiero volver a capturar el bello amor del sitio aquel Donde tan solo al besarte el corazón me late Quiero volver a capturar el bello amor del sitio aquel Tú verás, tú verás mi amor que todavía no es tarde Quiero volver a capturar el bello amor del sitio aquel Donde calor y la pasión comenzarán de nuevo Quiero volver al bello amor del sitio aquel mí Wanté si to pute una Mi amor por ti Quiero volver a capturar el bello macete Cuarto daring es fanficarse Quiero volver a cantar el bello amor del sitio aquel